Más de 15 acres de terreno nos dieron abasto para la zona designada como el parqueo en Legacy Ranch, en Holtz's Corner Road, New Jersey. Precisamente, la hacienda donde se realizó el cierre del verano toreado, este domingo 18 de septiembre, desde la 1 de la tarde, con actividades culturales como el inicio del evento, marcado por el himno nacional, con jinetes ondeando la bandera de Costa Rica por todo el recinto, además de la presentación del grupo de baile folclórico, la gira de la pulpería tour, comidas típicas, exhibición de toros y caballos de paso internacional, toros a la tica, la presentación y animación del ex futbolista William Suncín, Elena Umaña, ex vocalista de Calúa, el señor Emeterio Viales y sus conocidas rajonadas, así como el cierre del evento con los mejores DJs costarricenses del área triestatal y la agrupación Los Ajinos, que hizo de las suyas en este evento, al cual se personaron cerca de 2.000 costarricenses, y se extendió hasta eso de las 8 de la noche, en una presentación catalogada como sin precedentes, que acerca a los ticos cada vez más a sus raíces, su cultura, su pueblo y su patria. Las actividades costarricenses finalizarán el 25 de septiembre en Paris, New Jersey, el 15 en Miami, Florida, y el 16 en Orlando, Florida. Para Canal 14, Gerald Romero. ¡Suscríbete al canal!